¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Soy Ale Ríos. Yo soy Ale Ríos. Ella es grisa. Y ella es Soy Ale Ríos. No es Ale Ríos, es Soy Ale Ríos. Ella tiene un canal de YouTube que se llama Soy Ale Ríos. Es que soy muy creativa con los nombres. Sí, sí, lo sé. Oigan, y lo padre es que las dos somos de Culiacán. Entonces, por eso ya tenemos rato siendo amigas. Y dije, ya Ale, ya teníamos como un año que nos quedó juntos. Literal. Y no podíamos. Y ahora se me ocurrió invitarla. Porque en el video de aquí vamos a hacer el reto, el famoso reto que anda de moda en internet que se llama Slime Explotando Globos. O sea, que tienen los ingredientes del slime y van mezclándolos, pero reventando los globos. Pero como aquí se trata de pasteles, se me ocurrió la magnífica idea de poner los ingredientes para hacer un pastel en los globos. Y va a estar divertido esto. Vamos a terminar de seguro. Bien cochina. No sabemos cómo va a salir todo. ¿Qué sientes? Estoy nerviosa. ¿Cuál te da más miedo reventar? El aceite. No, el huevo. El huevo, sí. La verdad, el huevo está bien asqueroso. Pero entonces, en este canal vamos a hacer este video, pero en el canal de Ale Ríos. Soy Ale Ríos, perdón. Soy Ale Ríos. Diles qué vamos a hacer. ¿Eres Ale Ríos? No. En mi canal vamos a hacer un reto, el reto de los siete segundos. Y la verdad, está súper divertido. No sé, está muy raro. No sé qué me voy a poner a hacer este video. Véanlo. Aquí les van a dejar, por aquí, ¿verdad? Sí, por ahí. El video. Y está bien padre. A ver cómo hacemos sufrir a la gris. Qué padre, Ale Ríos. Wow, qué divertido. Aquí les dejo el link abajo para que vean, se suscriban y vean ese video. Así que, bueno, vamos a empezar. Ale es una experta haciendo pasteles. Ella estudió pasteles, loco. Vamos a ver cómo sale esto. Sigan viendo el video. Ok, aquí tenemos un tazón. Tenemos los globos. ¿Qué pasa, Alejandra? Te ves muy extraña así. Es que no. ¿Estás nerviosa? Sí. Estoy tan tensa. Es que lo que estábamos haciendo, que se ve así como muy intensa esta bujona que nos compró Aurora. Ella quería que nos viéramos así con esta bujona. Pues la tenemos para reventar cada globo. Vamos a empezar con la harina. Agarra tu globito de harina. No sabemos qué va a pasar. No tengo idea. Ya, no, ya me puse nerviosa. Ya. Pero... ¡Ay, no, no, no! ¡Muy bien! Sí cayó en el tazón. ¿Se dieron cuenta? Pues, Ale, ya lo habías practicado en tu casa. ¡Claro! Dale. Así estoy toda la noche. Tantos globos. Ok, ya tenemos la cajita de harina preparada. ¿De harina preparada? No pasa nada aquí. Ok. Ahora el que sigue. Una taza de agua. Ay, espérate. Esos son los huevos. Una taza de agua. Ok, a las tres sale. Una, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Yo quedé bien, tú? Ahora seguimos con la media taza de aceite. Esto da miedo. Imagínate aceite en el cabello. Sí, jeje. No, no, no. Pues el aceite de argán puede funcionar. Ah, pues para hidratar. ¿Vos aquí una vez? Pues sí. Aquí. Una. Aquí solo vayan. Sale, pues. Una, dos, tres. Tres, dos. ¡No manches! Ahora sigue nuestro ingrediente favorito. Tres huevos. ¡Wow! Toda mi vida esperé para esto. Sí, yo sabía que para esto hiciste video. Sí, de hecho. Sí, te quiero... Espérate, espérate, espérate. Una. Ay, no, espérate. Una, dos, tres. Tres. ¿Cómo terminaste? Oye, te cayó en un cabello. No más. Sí, te cayó. Te cayó poquito, no te preocupes. Todo bien, todo bien, amigos. Todo bien. Como toque especial y último paso que trae. Estoy agarrando ya. Ya estoy preparándose. Ya estoy agarrando. Ya sé. Vamos a ponerle chispas o sprinkles de colores porque va a ser un pastel así como de cumpleaños de confeti, funfeti, no sé cómo le digan. Pastel de sprinkles. Y va a tener por dentro y también por fuera. Así que como queremos que el pan también tenga, vamos a explotar estas chispas. Un poco más altito ya. Sale pues. Una. Una. Ay, espérate. Que sé que le va a quedar al chandy y eso. Una. Te va a quedar el señor. ¿Qué se fue? Una, dos, tres. Tres. No manches. Ay, lo hice bien más. Oye, pero sí cayeron, ¿claro? Pero no es cayeron. Wow, mira qué bonita se ve la cocina. Qué limpia. Nunca había estado tan limpia. Por eso nunca hago pasteles. Ahora lo que vamos a hacer, Ale, solamente es batir. Ahorita me estaba diciendo como, ¿cómo lo agarraste? Así, sale pues. Vamos a empezar a batir. Solamente es batir. No pasa nada, Alejandra. Ay, disculpe. Yo no sé nada de esto. Estoy muy nerviosa. Ya le dije que no, que solamente es mezclar. Mira, a ver, vamos viendo si lo puedes hacer. No, claro que sí puede. Es súper fácil. Oh, wow. Te estás dando cuenta lo fácil que es, lo fácil y divertido que es. Wow. Ya, ya, ya me entré el espíritu, sí, de mis pastelitos, sí, wow. Aquí yo le llamo a hacer brazo. Ah, ok. Para que ir al gimnasio, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, muy bien. ¿Para qué? O sea, lo pruebas, pero después lo bajas haciendo ejercicio. ¿Sí entiendes? Muy bien, muy bien. Aquí nunca engordas. Oye, qué bonito se ve el color, eh. Sí, verdad, las chispas se ven súper bonitas. Mira, vengan a ver para acá. Ahora, siempre que quieran un pastel que tenga así muchos colores, agreguenle chispas y se ve súper bonito. Y ya hasta que no tenga grumitos, están bien cansadas ya. Ahora vamos a meter la mezcla en dos moldes que ya tienen papel encerado y tienen aceite. Y un truco, Ale, para cuando hagas un pastel en tu casa. Bien, todos los días. Para que les queden del mismo tamaño, cuenten por cucharadas, o sea, agreguen dos cucharadas aquí, dos acá. Dos más acá, dos más para que sean las mismas cucharadas y así nos va a quedar igual. ¡Ay! Ahora sí. Lala estresada, Lala está. Mira aquí, una. Dos. Ahora sí, hornearlos a 180 grados centígrados. Ya está verlo uno precalentado, sin miedo, no hace nada. No hace nada. Temblando. Ponemos unos por ahí. Los pongo así. Ajá. A 180 grados centígrados hasta que estén bien cocidos. Y no vayan a quitar el video porque también la parte de arriba va a ser explotando globos y tienen que ver en qué terminar. Y la gris va a bailar la macarena. Tienen que verlo hasta el final. Cuando pasen de 35 o 40 minutos más o menos depende de la potencia de su horno. Aquí Ale nos va a checar si el pastel ya está listo. Si sale limpio quiere decir que ya. Ahora sí, los vamos a sacar. Ya tenemos nuestros pasteles listos, pero ahora viene el betún o frosting, que es el globo más pesado. ¿Verdad? Sí, se siente bien curado, de hecho. ¿Hubieran visto lo que batallamos? Ay, con mi brazo todo aguado. ¿Hubieran visto lo que batallamos para agregar el betún aquí? ¿Verdad, Aurora? Sí. Bueno, pues vamos a explotarlo y vamos a ponerlo sobre el tazón para poder agarrarlo y decorar el pastel. Desde arriba o más abajo. No sé. ¿Aquí? Bueno, tú no vas de cochinero, así que... Una, dos, tres. Trus. ¿Qué? ¿Cómo? Oye, qué perfección. ¿Qué puede ser esto? ¡Ey, estoy bien chido! O sea, nunca me he quedado tan perfecto, ni siquiera... Es la técnica. Es, pónganlo en el globo y les va a quedar perfecto. Esa es la solución. No, estoy impresionada. Ahora sí, ya lo último, Ale. Eso está súper padre. Estás emocionada, admítelo. Es que la decoración es divertido, ¿verdad? Sí, es lo más divertido de hacer un pastel, la verdad. ¡Mira cómo nos divertimos! Vamos a ponerle el betún en el medio para rellenarlo. Ahora volteamos el otro pastelito encima. Así, bien bonito. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Es tu bebecito! ¡Ay! ¡Le voy a hacer una cuna y todo! Ahora sí, a embetonar todo el pastel. Y Ale, no te preocupes si no te queda perfecto, porque no pasa nada, como lo vamos a decorar con puras chispitas. No se va a notar, si no nos queda totalmente derecho. Créanme que no me va a quedar perfecto y derecho. Pero ellos no se van a dar cuenta. Aquí tenemos las chispas. ¡Ay, Charly también! ¡Ay, Charly también, Charly! ¡Ay, Charly! ¡Ay, Charly! ¡Ay, Charly! ¿Te imaginaste el Charly? Bueno, la idea es que vamos a reventar el globo y a ver cómo caen las chispas sobre el pastel. Pero vamos a ver qué tal quedan, porque el chiste se quede todo tupido, pero vamos a ver reventando luego cómo se puede decorar un pastel así. Simplemente con reventarle el globo de chispas encima. ¡Ay, Dios mío! ¡Vengame! Así. ¿Lista? Una, dos, tres. Tres. Creo que fue mal, Eide. Creo que se nos está pago. Mejor de uno por otro. Aunque puede ser así como arte... ¡Abstractal! Arte abstracta, mira. ¿Qué tal? Así quedó padre, ¿no? Bueno, y a nosotros la verdad los damos a tupir así, mirale. Solamente desparramanlos y los vamos a dejar pegaditos y que todo el pastel esté cubierto de chispas. Y para que los lados les queden bien cubiertos de chispas, solamente agarra así un puñito, Ale. Agárralo. Y luego, como que lo dejamos así. Así. A ver, Ale, enséñales tú a tu público. Gris debería ser servido sin YouTube. ¿Tú crees? ¿Tú crees que la gente no debería? Ay, amigos, esto no salió bien, amigos. Agarra más, sin miedo. ¡Ay, no! Dale, dale. Es que lo puedes hacer la vez que quieras hasta que ya esté lleno y está temblando. ¡No! Bueno, ya va para ser listo. ¡Tarán! ¿Y cómo quedó este pastel, Ale? Es-pe-cial. Si te gustó este video, dale manita arriba. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. ¿Verdad que sí? Sí, te suscribas. Ya tiene videos muy buenos. Hay unos videos con su papá que no inventen. Tu papá es la onda. Sí, de hecho, mejor hubiera salido él en el video, ¿verdad? Me hubiera invitado a él. Uy, hay que hablarle, que venga. Sí. Luego, luego. En mi canal de YouTube pueden encontrar pues un montón de variedad. Es que la verdad no sé de qué tipo de video hago, pero algo yo voy a saber. Ya sé, yo tampoco entiendo. A veces digo, Ale Ríos hace videos que yo hace de... De lo que caiga. Sí. Es que se van a divertir. Eso sí, les prometo. Así que aquí abajo les dejo el enlace para que vayan al canal. Soy Ale Ríos. Muchas gracias, Ale, por venir. Gracias a ti. Ey, es la primera que viene a la cocina de mis pastelitos. Muchas gracias. Buenísimo, esta cocina, en verdad me encantó. Y mil gracias, Gris, de la Ríos. Gracias a ti, por invitarme a su canal también. Vayan al video de su canal. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.